Quiero decirte... Yo quiero decirte lo que pienso, quiero decirte lo que sueño, quiero decirte lo que anhelo Y estocarme tu hermosa piel y besarme besos rojos y bonitos labios tuyos Mi amor, que me dieras la oportunidad al menos de tomarte de la mano Y yo quiero decirte lo que pienso, quiero decirte lo que sueño Quiero decirte lo que anhelo, quiero decirte lo que es estar junto a ti, es estar los dos aquí Y vamos con el amor, esta vida por siempre tú y yo Compatiendo con los días y las noches y las novedades y los ojos Por siempre tú y yo, mi amor, a los que se nos enseñan a dar para nuestras vidas Y si me dieras la oportunidad, no me desperdizaría, porque no temo equivocarme, pero eres eso Yo quiero decirte lo que pienso, quiero decirte lo que sueño, quiero decirte lo que anhelo Y me dieras la oportunidad, mi amor, a los queerez por siempre No me desperdiciar, porque no tienes que te entender, porque no te amo Y mi amor, que me dieras la oportunidad, no te amo Mi amor, vámonos y que la vida es muy corta y hay que buscar disputar mi amor. Y me casé, no seré responsable de sensación compartiendo vidas, compartiendo pasos, compartiendo las felicidades de los dos, mi amor. Y serás, no serás feliz con el dicho de mi amor. Quiero decirte, no seré responsable de probar.